Santo, Santo, Santo es el Señor, Santo, 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 Señor de gloria y majestad, Toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna. Amén. Amén. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Amén. 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 Amén.